¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estáis volviendo a ver en el título del video Estamos en un truco para poder hacer cuentas hack En lo que viene a ser PS4 y Xbox One, ¿vale? La verdad es que un truco está muy pero que muy bien Es un truco que está bestial Yo diría que es uno de los mejores trucos que han salido En lo que viene a ser GTA V Así que si podemos hacer la cancionidad de los 1000 likes Por este truco estaría muy pero que muy agradecido Y recordar que por cada 250 likes Voy a estar sorteando una cuenta chetada de GTA V ¿Ok? Así que espero que me guste la cantidad de 1000 likes Y al final es crear dentro video Y bueno chicos, para este truco simplemente tenemos que estar en la cuenta La cual queremos hackear, la cual queremos que tenga el nivel y el dinero ¿Vale? Tenemos que estar en esta cuenta por un minuto Vale, haciendo cualquier cosa que está sin online Pero es importante que estemos más de un minuto en la cuenta ¿Ok? Después de que hagamos eso tenemos que presionar el botón PS Después tenemos que cerrar la aplicación de GTA V Online La tenemos que cerrar Y después tenemos que abrir de nuevo el botón de PS Tenemos que volver a presionarlo Y le damos a cambiar de usuario ¿Ok? Y nos tenemos que meter al usuario El cual tenga el nivel, el dinero y todo lo que le queramos pasar al otro usuario ¿Vale? Recordando que aún no vamos a cerrar el usuario El cual le queramos pasar todos ¿Ok? Nos vamos a meter a lo que viene a ser el nuevo usuario El cual tiene el nivel, el dinero y todo lo que le vamos a pasar al otro Pero sin cerrar lo que viene a ser el otro usuario ¿Vale? Espero que me haya entendido un poco Y ya después de que iniciemos lo que viene a ser el usuario El cual tenga el nivel y el dinero Simplemente vamos a abrir GTA ¿Ok? Vamos a ver que nos va a salir este mensaje Es posible que nos salga o no Simplemente si nos aparece este mensaje Tenemos que apreciar flecha a la derecha Y esto para que nos estete el mando ¿Vale? Ya que como estuvimos en lo que viene a ser el anterior usuario Pues nos va a decir que aquí no nos reconoce el mando y tal Pero simplemente vamos a apreciar flecha a la derecha Y pues nada Después nos va a empezar a cargar lo que viene a ser el GTA V ¿Ok? Entonces chicos Si tú no entiendes alguna parte de lo que viene a ser este truco Recuerda que me lo puedes dejar en los comentarios Y te voy a dejar lo que viene a ser todos los pasos del truco ¿Ok? Entonces simplemente apenas se este cargando lo que viene a ser el GTA V Recordemos que lo tenemos que hacer Cuando estemos en lo que viene a ser en el modo campaña ¿Ok? Lo tenemos que abrir en modo campaña ¿Vale? Apenas que estemos en el modo campaña Así como lo vieron ver en el video Simplemente tenemos que esperar a que nos envíe una invitación ¿Ok? Esto es muy importante ¿Ok? Yo les recomiendo que no toquemos el mando Que lo dejemos así No lo toquemos para nada Y esto es muy importante ¿Vale? Entonces simplemente Tenemos que esperar a que nos llegue una alerta La cual pues viene a ser la alerta La cual nos va a decir que nos estamos uniendo a una sesión O a una actividad O a una sesión Y simplemente tenemos que esperar a que nos llegue esta alerta ¿Ok? Así como lo pueden ver en la esquina izquierda de abajo Como pueden ver va a aparecer dentro de nada Que pues nos estamos uniendo a una sesión en GTA V ¿Vale? Esto es porque pues nos habrá bugueado lo que viene a ser con el anterior usuario Y el anterior usuario le habrán enviado una invitación ¿Ok? Simplemente tenemos que esperar Como pueden ver aquí está saliendo lo que viene a ser Que está cargando Y después nos va a aparecer lo que viene a ser esta alerta ¿Vale? Apenas nos aparezca esta alerta Le tenemos que dar al círculo ¿Vale? Que no queremos aceptar lo que viene a ser esta alerta ¿Vale? Y después tenemos que irnos a una sesión en adelante ¿Ok? Así como pueden ver preferimos gestear Nos vamos a GTA V Online Y nos vamos a una sesión en adelante ¿Ok? Chicos espero que estén entendiendo este truco Ya que la alerta es un truco que está muy pero que muy enredado Pero pues yo sé que todo el mundo lo puede entender ¿Vale? Si tú no entiendes como dije me lo puedes dejar en los comentarios Y te resuelvo cualquier duda que tengas ¿Ok? Entonces como pueden ver aquí ya nos vamos en lo que viene a ser la sesión en adelante ¿Ok? Como pueden ver aquí ya estamos cargando en lo que viene a ser la nube ¿Vale? Y pues les quería decir que si en lo largo que cargue la nube O estamos en el GTA V Y si nos va a llegar alguna que otra alerta ¿Vale? Si nos llega alguna que otra alerta Como esta que lo pueden ver en el video Le vamos a dar simplemente a círculo ¿Vale? A que la tenemos que rechazar ¿Vale? Esta alerta no la podemos afectar hasta que yo les diga ¿Vale? Como pueden ver aquí le damos a cancelar Le damos a círculo A que no la queremos afectar Y simplemente la vamos a afectar cuando yo les diga ¿Vale? Esto nos va Esta alerta nos va a aparecer más o menos Cuando estemos jugando En cualquier parte nos va a poder aparecer esta alerta Ya que pues como la otra sesión va a estar activa Por decir así La otra La otra Usuario está activo Pues nos envían invitaciones Y por eso es que Está un poco bugueado Y nos envían Lo que viene a ser esta alerta ¿Ok? Pero esta alerta le vamos a dar caso omiso La vamos a cerrar hasta que yo les diga ¿Vale? Apenas aparezcamos en la sesión de GTA V Simplemente tenemos que estar en nuestro horaje ¿Vale? Vamos a sacar un coche que sea de nuestra propiedad ¿Vale? Esto es muy importante Y tenemos que llevar este coche Lo que viene a ser un poco lejos De nuestro departamento ¿Vale? Y este coche lo que tenemos que hacer es Explotarlo ¿Vale? Si mollero muy bien Tenemos que explotarlo Esto es muy importante Para que el truco no funcione ¿Ok? Antes de explotar el vehículo Recordar que tenemos que Sabernos muy bien su nombre Para que pues básicamente Es importante Para Los siguientes pasos del truco ¿Ok? Así como pueden ver aquí Mi amigo tengo Se monta Para saber el nombre De lo que viene a ser el coche ¿Vale? Y después lo que vamos a hacer Es alejarnos un poco del coche Y vamos a explotarlo ¿Vale? Estallarlo Es muy importante Que hagamos esto ¿Vale? Después como pueden ver Nos van a colocar Una estrella Y para que el truco no funcione Es importante Que consigamos Las dos estrellas ¿Vale? Así que podemos matar Algún patrón En GTA V A alguna persona O simplemente robamos Un vehículo ¿Ok? Que tenemos que coger Un coche de la calle ¿Ok? Entonces como pueden ver Aquí atropellan A mi amigo Nengo Y simplemente lo que hace Es robar este vehículo ¿Ok? Entonces como pueden ver Ya mi amigo Nengo Tiene lo que viene a ser Las dos estrellas Y simplemente lo que tiene que hacer Es montarse al coche De la calle No importa cual sea Y simplemente Tenemos que escapar De la policía ¿Ok? No vale llamar a Lester Ni nada Tenemos que escapar De la policía Pues simplemente huyendo ¿Vale? Entonces como pueden ver Aquí mi amigo Nengo Ya estoy huyendo Lo que viene a ser la policía Recordamos que no podemos Llamar a Lester O si no el truco No va a funcionar ¿Vale? Entonces después de que Se nos quiten las estrellas Tienen que prestarme Muchísima atención Ya que viene uno De los pasos Más importantes Para el truco ¿Vale? Entonces como pueden ver Ya mi amigo Nengo Se le quita lo que viene a ser Las estrellas Y apenas se nos quiten Vamos a abrir Lo que viene a ser Nuestro móvil Y llamaremos Amor Mutual ¿Vale? Esto como dije Que era muy importante Que nos memorizáramos El nombre del coche Que anteriormente explotamos ¿Ok? Entonces como pueden ver Aquí llamamos Amor Mutual Y simplemente nos colocamos Encima del coche El cual queremos Simplemente Pagarle el seguro ¿Vale? El coche el cual Destruimos anteriormente ¿Vale? Entonces antes de darle Click a lo que viene a ser Esto tenemos que esperar A que nos llegue Una nueva invitación Que sea igual A la que nos salió En el modo campaña ¿Ok? Como yo les dije Ahora es el momento De aceptar lo que viene a ser Lo que viene a ser Esta alerta ¿Vale? Entonces como pueden ver Aquí tenemos que esperar A que nos aparezca Esto ¿Vale? Que simplemente nos va a aparecer Simplemente nos va a aparecer Que Nos vamos a unir A una nueva sección De gestación con line ¿Vale? Y esto es muy importante ¿Vale? Entonces simplemente Esperamos a que nos llegue Lo que viene a ser Este mensaje ¿Vale? Como yo les dije Les va a aparecer Muchas veces Y aquí como pueden ver Es el momento En que nos llega Le vamos a ver Le tenemos que dar Afectar al mensaje Demor mutuo Al después Nos va a aparecer El otro mensaje Le vamos a tener Que meter al usuario El cual le queramos Pasar el nivel El dinero Y las estadísticas ¿Vale? Y como pueden ver Va a empezar a cargar Lo que viene a ser El GTA V ¿Ok? Entonces apenas nos cargue Lo que viene a ser El GTA V Ya el truco va a estar Realizado ¿Ok? Vamos a ver que se va a buggear Lo que viene a ser un poco La sesión Pero ya el truco Habrá funcionado La perfección Ya el truco estará Totalmente hecho Y cuando entremos Vamos a ver Que ya nuestro usuario Va a tener el dinero Y el nivel Y va a ser como si Duplicáramos la cuenta ¿Vale? Y pues simplemente Como pueden ver Aquí aparecemos En lo que viene a ser Dentro de una actividad ¿Ok? Y como ya les dije Esto es lo que Tenemos que aceptar Anteriormente Lo que viene a ser La actividad Y simplemente Pues nada chicos Ya fue el truco Va a funcionar A la perfección ¿Ok? Entonces chicos La verdad es que Es un truco Está muy Pero que muy sencillo Como dije Si tú me entendiste Alguna parte Así sea la más mínima Me la puedes dejar En los comentarios Y yo te voy a dejar Lo que viene a ser Una serie de pasos ¿Ok? La cual simplemente Vas a seguir Y pues ahí Te vas a poder guiar ¿Ok? Ya que es un truco La verdad es muy difícil De explicar La verdad es que Ya llevamos más de una hora Intentándole explicar Si chicos Es un truco muy complicado Pero espero que lo valoren Y si podemos Dar al frente A mi like Estaría muy Pero que muy agradecido ¿Vale? Entonces como pueden ver Aquí salimos En lo que viene a ser La actividad Y aquí simplemente Nuestro personaje Está hackeado Y como pueden ver Ya nuestro personaje Tiene todo el dinero Y todo el nivel Que tenía el otro personaje ¿Vale? Entonces como pueden ver El personaje Cuando estábamos En el principio del video Pudieron ver Que el personaje Era nivel 1 Y que tenía como 12 mil dólares Y como pueden ver Ahora el personaje Es nivel 500 Y tiene todo ¿Vale? Chicos La verdad es un truco Está muy sencillo ¿Vale? Es un poco largo Pero si le prestamos Un poco de atención Van a ver Que es un truco Muy pero que muy sencillo ¿Vale? Entonces cualquier duda Que tenga Me la puedes dejar En los comentarios Ya saben que Cada 250 likes Una nueva cuenta más Que voy a fortificar Igual a esta Y al final Recuerdo que te puedes pasar Por el canal De mi amigo Nengu HD El cual me ha dejado Este truco La verdad es que Te lo dejo un montón Ya que como ya saben Yo no tengo la play 4 Y pues nada chicos Espero que este video Les haya servido Es uno de los mejores trucos Que han sacado en GTA V Como dije Cualquier duda que tengan Me la dejan en los comentarios Que te la voy a resolver Y pues nada chicos Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!